Las fases del proceso de flotación La flotación es un proceso que separa a los minerales valiosos del material estéril. Las propiedades específicas de cada mineral van a determinar si se hunden o salen a flote al entrar en contacto con ciertas sustancias químicas. Existen metales nativos, sulfuros y especies de hidrofóbicos como el talco, carbón y grafito que por sus propiedades fisicoquímicas repelen el agua. En cambio, los sulfatos, carbonatos, fosfatos y otros son hidrofílicos, es decir, mojables. Es importante que distingas correctamente ambas propiedades, ya que intervienen para que el material sin valor se quede en el fondo mientras que el mineral valioso salga a flote al adherirse a las burbujas creadas en las celdas de flotación. Los factores que afectan la flotación son el porcentaje de sólidos en la pulpa, su granulometría, los reactivos, la agitación y el aire. Verifica que el porcentaje de sólidos sea adecuado. La pulpa que entrega el hidrociclón debe tener un porcentaje de sólidos máximo de 35% y el resto de agua. La granulometría de la pulpa es la distribución de tamaños de las partículas de mineral. Se mide en mallas, donde un P80 representa que el 80% del producto de la molienda pasa a través de la malla. Los reactivos son sustancias químicas que son afines a uno o más sulfuros, pero no a otros. Por ejemplo, hay reactivos que son afines a los sulfuros de cobre, pero no a los de zinc. Existen cinco tipos de reactivos. Espumantes, colectores, activadores, depresores y modificadores. Los espumantes forman una cama mineralizada de burbujas de aire para mantener las especies de valor en la superficie de la celda. Los colectores modifican los ángulos de contacto de las partículas minerales con el agua y evitan que éstas se mojen para que sean arrastradas por las burbujas de aire a la superficie. Los activadores vuelven flotables a los sulfuros valiosos que se mantenían deprimidos en la fase anterior. Los depresores mantienen en la fase acuosa a ciertos minerales que son flotables en la etapa inicial. Los modificadores permiten el cambio del medio acuoso a través de dispersantes que evitan el acumulamiento de lodo y reguladores de pH que ajustan su valor para favorecer el proceso. El aire es un factor importante porque es el que forma las burbujas. En las celdas de flotación, la cantidad de aire que se inyecta debe tener definido un intervalo idóneo. El último factor es la agitación. Asegúrate que los sólidos se mantengan en suspensión. Si no se mueve la pulpa con los reactivos y el aire no sirve de nada, es por esto que se debe generar una agitación continua. El circuito de flotación está compuesto por celdas que son similares entre sí, pero por sus funciones se denominan en primarias, agotativas y limpiadoras. Es importante que la pulpa pase por todo el circuito para extraer todo el mineral valioso y evitar que se desperdicie. En una sola celda de flotación, no es posible conseguir concentrados altos y colas bajas. Es común que la espuma de la primera celda pase a otras, formando un grupo llamado primarias, o ruffer. Después de pasar por las primeras celdas, se vuelve a depositar la espuma en otro grupo que elimina las partículas indeseables que flotan con los sulfuros valiosos. A estas se les llama limpiadoras, o cleaners. Lo mismo ocurre con las colas del primer grupo, ya que aún tienen valores que no se pueden perder. Por eso, pasan a celdas llamadas agotativas, o scavenger, que se encargan de que la cola sea baja en valores. Para que quede más claro, veamos el siguiente diagrama de flujo de la sección de flotación para aprovechar mineral con plomo y zinc. El producto de la molienda pasa a un tanque por medio de un sistema de bombeo llamado cabeza de plomo. Esta manda la pulpa espesa a la primera de las dos celdas primarias. La cola pasa a la segunda celda primaria, mientras que la espuma de las dos primarias va a la primera de tres celdas limpiadoras. De la espuma de la primera limpiadora va a la segunda, y de la segunda a la tercera. La espuma de la tercera limpiadora va al espesador de concentrado de plomo. El material de las colas aún tiene valores, por lo que la cola de la primera celda primaria va a la segunda, de la segunda a la primera agotativa, y de esta a la segunda. Las colas de la tercera limpia van a la segunda, y de esta a la primera. La cola de la primera limpia se recircula, así como la espuma de la primera y segunda celda agotativa, por lo que se mandan a la cabeza de plomo para iniciar nuevamente el ciclo y recuperar todos los valores. Solo faltan las colas de la primera celda agotativa, que va a la segunda. La cola de la segunda sale del circuito de plomo para alimentar ahora al circuito de zinc, pero primero pasa por un tanque acondicionador que lo prepara para la nueva flotación. El proceso se repite, donde ahora la espuma de la tercera limpia va al espesador de concentrado de zinc, y la cola de la segunda celda agotativa va a la presa de jales, ya sin valores. Como pudiste apreciar, un circuito de flotación se compone de varias celdas similares, pero con diferentes funciones. Los productos son los concentrados y las colas sin valor. Toma en cuenta que el circuito varía en cada mina. Como técnico minero, esto deber conocerlo a detalle. Manejo de concentrados Una vez que obtuvimos los concentrados en la flotación, es importante eliminar el agua que contiene para poder transportar el mineral y fundirlo. El concentrado final de flotación pasará por dos equipos que eliminan el agua. Los tanques espesadores y los filtros. Los espesadores son tanques que eliminan gran parte del agua de los concentrados provenientes de la flotación y descargan un sólido espeso que va al filtro. Los elementos que conforman el espesador son los siguientes. Cilindro de alimentación Su función es amortiguar la presión de descarga del concentrado. Además, tiene una malla que impide el paso de basura. Rastrillos Se encargan de desplazar la pulpa hacia el centro a través de unos rastrillos acondicionados por una flecha motriz. El centro del tanque tiene forma de cono por el cual se descarga la parte espesa. Canal de desagüe Consiste de un conducto ubicado en la parte superior del tanque donde se desborda el agua clarificada. El espesador funciona de la siguiente forma. El concentrado entra en el espesador por el cilindro de alimentación. Este amortigua la presión de descarga y con una malla impide el paso de trapos, latas y basura que pueden aturar el cono de descarga. La carga se distribuye y comienza a sentarse. Los rastrillos la desplazan hacia el centro donde hay un cono. A la salida se bombea la solución espesa. En un espesador hay zonas de clarificación, sedimentación y espesamiento. El agua clara se desborda por el canal para ser reutilizada mientras que el concentrado se bombea al filtro. Los filtros eliminan la mayor cantidad de agua posible de los concentrados espesos. Hay por medio de presión y rotatorios por vacío, ya sean de tambor o disco. Veamos un filtro rotatorio por vacío y sus partes. Una tubería de alimentación de concentrado espeso. Un tanque con agitador que contiene los concentrados espesos. Un tambor que gira por medio de una flecha motriz. Placas forradas de lona que retienen el concentrado en forma de torta y drenan el agua. Una bomba de vacío que succiona el agua por medio de una tubería. Y otra tubería que expulsa aire para secar y retirar el lodo. El filtro funciona de la siguiente forma. La bomba de vacío succiona la pulpa. Esto hace que se pegue a las placas forradas de lona. El agua permea por la lona dejando el concentrado adherido. El tambor continúa girando para llegar al punto de desprendimiento del concentrado adherido. Al final del ciclo del tambor se le da un soplado para expulsarlo. El concentrado con menor humedad cae por gravedad a las galeras. Una vez que se acumulan los concentrados son almacenados. Cuando llegan los camiones transportistas uno a uno se cargan y pesan para enviarse a las fundidoras. En todo el proceso de flotación para transportar el mineral se usan bombas para lodos. Son máquinas empleadas para mover pulpas y soluciones e impulsarlas a su destino. Es común encontrar decenas de bombas en diferentes áreas de una planta de flotación. Dependiendo del porcentaje de sólidos es el tipo de bombas que se utilizan.